Hola niños y niñas de primer grado, bienvenidos a la clase de matemáticas. Estamos estudiando la unidad número 15, la moneda nacional. La lección número 3, sumo y resto dinero. Mi nombre es Franklin Foon y siempre es un gusto acompañarles en su proceso de aprendizaje. Hoy estudiaremos la clase número 1, sumo y resto dinero. El objetivo de nuestra clase es sumar y restar billetes donde el minuendo sea menor que 20. Los materiales son billetes de 1, 2, 5, 10 y 20 lempiras, preferiblemente de juguetes. También utilizaremos cuaderno, lápiz y borrador para hacer algunas anotaciones importantes. Este contenido se ubica en la página 137 de nuestro cuaderno de trabajo y 181 de la guía del docente. Iniciaremos la clase revisando la asignación de la clase anterior. ¿Cuánto pagó? Si compró una naranja que vale 6 centavos y churros que valían 12 centavos. Entonces el planteamiento operacional era 6 más 12, es una suma, igual a 18. Entonces la respuesta es 18 centavos. En la segunda situación, ¿cuánto sobra si se cancela con 10 centavos? Y lo que se compró fueron un banano que valía 3 centavos. Entonces el planteamiento operacional era 10 menos 7, menos 3, perdón, es igual a 7. La respuesta iba a ser 7 centavos. Esa era nuestra respuesta. Espero pues hayan tenido muy buenos resultados en esta tarea que se les asignó la clase anterior. Y ahora sí, iniciemos con la clase y se nos presenta la siguiente situación. ¿Cuánto pagará Alberto Niño si compra un cuaderno y un lápiz? Veamos en la librería. Podemos observar que los cuadernos tienen un precio de 12 lempiras y los lápices un lempiras. Entonces nuestro planteamiento operacional debe de ser 12 más un lempiras o 12 más 1 que es igual a 13. La respuesta sería 13 lempiras. 13 lempiras es lo que pagará Alberto si compra un cuaderno que vale 12 y un lápiz que vale 1 lempiras. 12 más 1 son 13. 13 lempiras debe de cancelar Alberto en la librería por su compra. Muy bien, ahora pasemos a analizar cuánto recibirá devuelto o de cambio Alberto si paga con 15 lempiras. Veamos el planteamiento operacional. Él va a pagar con 15 lempiras y lo que va a pagar son 13. Entonces a 15 le resto o le quito 13. 15 menos 13 es igual a 2. Entonces el cambio que él va a obtener o la persona encargada de la librería le va a entregar son 2 lempiras. Esos son la cantidad de dinero que le va a entregar a Alberto el librería. Muy bien, ahora veamos estas siguientes situaciones. ¿Cuánto pago, niños, si compro un helado que vale 2 lempiras y un reloj que vale 12 lempiras? A ver, pensemos, ¿cuánto nos quedaría en el planteamiento operacional? El cono que vale 2 lempiras y un reloj que vale 12 lempiras. Perfecto, sería 2 más 12. Realizando esta suma 2 más 12 es igual a 14. 2 más 12 es igual a 14. Entonces podemos dar una respuesta. ¿Cuánto vamos a pagar? Recuerden que la unidad es lempiras. La respuesta es 14 lempiras. Muy bien, vamos a la siguiente situación. ¿Cuánto pago si compro un carrito de juguete que vale 8 lempiras y una bicicleta de juguete que vale 5 lempiras? A ver, pensemos, niños, ¿cómo nos quedaría el planteamiento operacional? 8 lempiras y 5 lempiras. El planteamiento operacional será el siguiente. 8 lempiras que vale el carrito más 5 que vale la bicicleta. 8 más 5, niños, es 13. 13 es la cantidad de dinero que debe de pagarse por los dos juguetes. Entonces debemos, como nos hacen una pregunta, una interrogante, nosotros debemos de generar una respuesta. ¿Cuál va a ser la respuesta en este caso, niños? La respuesta será la siguiente. Debemos de pagar 13 lempiras. 8 más 5 es igual a 13. Entonces la pregunta era, ¿cuánto pagó? La respuesta es 13 lempiras. Esa fue la cantidad de dinero que se pagó al final de esta compra. Muy bien, niños, pasemos a las siguientes situaciones. Vamos a resolver estas dos situaciones. ¿Cuánto me sobra si yo pago con 15 lempiras y compro un litro de leche que vale 11 lempiras o una caja de leche? El planteamiento operacional. Veamos, ¿es una suma o una resta, niños? Pensemos, pago con 15 y voy a quitar 11 lempiras. Eso de quitar representa una resta. Nos quedaría 15, que es la cantidad de dinero que nosotros entregamos, menos 11, que es lo que nos están cobrando, va a ser igual a 4. 15 menos 11 es igual a 4. Entonces, ¿cuánto nos van a sobrar? Exactamente, muy bien, 4 lempiras. Esa es lo que nos sobra. Veamos la siguiente situación. ¿Cuánto nos sobra si nosotros tenemos 7 lempiras? Bueno, en realidad pagamos con 7 lempiras y estamos comprando una pelota que vale 6 lempiras. ¿Cómo nos quedaría el planteamiento operacional? Recuerden, pagamos con 7 lempiras y estamos adquiriendo una pelota que vale 6 lempiras. Recuerden que estos dos billetes, uno es de 5 lempiras y el otro es un billete de 2 lempiras. Entonces, veamos cómo nos quedaría el planteamiento operacional. 7 lempiras que nosotros entregamos al pulpero y esa persona nos va a cobrar lo que es la cantidad de 6 lempiras. Entonces, como es una resta, debemos expresarlo de la siguiente manera. 7 menos 6 va a ser igual a 1. Repito, 7 menos 6 es igual a 1. ¿Por qué 7? 7 son los billetes que nosotros entregamos, la cantidad de dinero, mejor dicho, y le quitamos la compra que nosotros estamos realizando. En este caso es 6. 7 menos 6 es igual a 1. Entonces, nosotros, como nos están haciendo una pregunta ¿Cuánto me sobra? Nosotros debemos de entregar una respuesta, que es un lempiras. Muy bien, y vamos a realizar una pequeña tarea. Dice ¿Cuánto pagó? ¿Cuánto pagó si adquiero lo que es un pequeño reloj? Que ese reloj está valorado en 12 lempiras. Aparte de comprar un reloj, también voy a comprar una bicicleta de juguete. ¿Cuánto voy a pagar? Un reloj de 12 y una bicicleta de 5 lempiras. Recuerden que deben de plantear o deben de expresar su desarrollo como el planteamiento operacional, la operación que van a realizar y una respuesta para dar una respuesta contundente a lo que nos da. ¿Cuánto me sobra en la siguiente situación? Tengo 15 lempiras y pago una pelota de 6 lempiras. ¿Cuánto me va a sobrar? Estas son las situaciones que se les asignará como una pequeña tarea para que lo puedan resolver. Y recuerden que en la próxima clase vamos a definir cuánto era esta respuesta. Perfecto, niña. Muy bien, entonces veamos qué aprendimos en la clase de hoy. Lo que aprendimos fue a sumar con billetes cantidades menores que 20. Recuerden que teníamos la compra, por ejemplo, de dos artículos y esos artículos pues eran menores a 20. Y la otra situación era que restábamos billetes. Siempre cantidades que fuesen menores que 20. Esto fue lo que nosotros aprendimos en esta clase. Así que ya pueden ir a comprar en la pulpería con billetes y monedas. Muchísimas gracias por su atención. Recuerden que les saluda el profesor Franklin Fugol. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video. Saludos niños.